Pensamos en qué ocurre en la Alcaldía de La Paz. Revila enfrenta 40 procesos en el Ministerio Público. Pues cuatro fueron los más cuestionados, se los vamos a conocer a continuación. Hay denuncias hasta de falsedad ideológica. Si el alcalde está asumido casi en 40 procesos, al margen de los que le han interpuesto parlamentarias del movimiento socialismo, sobre estos tres casos sonados y hechos públicos. A nueve años de la gestión de Luis Revila, este enfrenta 40 procesos en la justicia boliviana, de los cuales muchos fueron denunciados por ciudadanos paseños. Por ejemplo, quienes se vieron afectados por problemas de límites, otros por cobros indebidos. La mayoría de los casos, las demandas son presentadas por ciudadanos, de a pie, ciudadanos que son afectados. Aquí no hay ningún gobierno, ningún diputado, ningún ministro, para decir que Luis Revila es perseguido político. De estos más de 300 casos que tiene la alcaldía, 40 son aproximadamente en los cuales Luis Revila ha sido demandado. No por el gobierno, sino por la población, porque avasalla su derecho propietario, les quita sus terrenos, incumple sus deberes. Además, la alcaldía de La Paz enfrenta una crisis administrativa, porque se dio a conocer cuatro grandes procesos judiciales, por el caso World Trade Center, caso Terza, caso Brun, y yo soy mi primer amor. A eso se suma que su principal colaborador se encuentra con detención domiciliaria por estar involucrado en actos de corrupción. Son cinco meses de la denuncia que hemos presentado ante Ciñani, cuatro meses de la denuncia que presentó la concejal Chacón contra Ciñani, pero este tipo de manipulaciones, este tipo de chicanas, impiden que la Comisión de Ética pueda investigar, o pueda dar continuidad a la investigación de estas denuncias. A estos problemas se suma, además, que en más de seis meses el alcalde Luis Revila no pudo solucionar el problema de La Paz. Es así que el municipio paseño enfrenta un retroceso donde la gente demanda mayor atención por las autoridades municipales y rechaza los cobros de tarifas como el estacionamiento tarifado.